MÉXICO Más bien los salarios del mercado, los honorarios y los ingresos del mercado, tendrían que ajustarse a una nueva moralidad y a una nueva ética pública de salarios justos. MÉXICO Justos en todo sentido, no mediocres, no mermados, no reducidos pero justos y que entonces caminemos juntos para que, tanto los recursos públicos se entreguen al desarrollo y las ganancias privadas también se entreguen a las inversiones, dijo la secretaria. Hoy acudí a comparecencia en el Senado de la República y presenté los cinco ejes de acción del relanzamiento de la secretaria de la Función Pública. MÉXICO Gracias a los senadores por su diálogo respetuoso. Arroba sfp barra baja mxpic.twitter.com barra 17lxf3cm4j Irma Heréndira Sandoval B. Arroba Irma Sandoval, 15 de diciembre de 2018 Heréndira Sandoval abundó en su planteamiento, nadie dice que no haya derecho a que en un sistema, de mercado, en un sistema podríamos decir capitalista, las ganancias bajen o se mermen. Pero los salarios del mercado o los ingresos del mercado quizás sí se tendrían que ajustar, insistió ante las Comisiones Unidas de Gobernación y de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana. Por su parte la funcionaria respondió así a las senadoras Beatriz Paredes y Xochitl Gálvez, quienes cuestionaron el tope salarial impuesto en el servicio público, por debajo del salario del presidente de la República, de 108.000 pesos mensuales. En esta nota. ¡Suscríbete!